Y con ustedes, la nueva generación Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi único amor Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Nunca vayas a dudar de mi, de mis palabras, mis sentimientos y de mi amor por ti Sabes que tú eres para mí, lo más preciado que Dios me ha dado No sabes que es así ¿Cómo podría siquiera pensar en querer traicionar a quien me ama? Y es que jamás yo le podría fallar, a quien todo me da sin pedir nada Y si le preguntas a tu corazón, te va a responder lo mismo que yo Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi único amor Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Moza, moza A bailar mi gente Y vuelve y dice Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi único amor Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Todo lo bello que hay en mí, todo lo bueno, lo más perfecto, sea siempre para ti Nada, nada me hará desistir de mis anhelos, mis sentimientos y de mi amor por ti Y es que a tu lado se puede vivir, con la seguridad que yo buscaba Solo contigo he logrado sentir, esa forma de amar, con que me amas Y si le preguntas a tu corazón, te va a responder lo mismo que yo Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi único amor Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Solo tú eres mi vida, solo tú eres mi único amor Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado Que mi Dios me dé la dicha, para estar siempre a tu lado